Ahora sí, señores, ya están jugando. Quilmes y Chacarita, Chacarita y Quilmes, no hay nada más lindo que un partido de fútbol. Señores, va despejando en el fondo Manchot. Atención, mire por adentro para buscar la pelota. Blanco, despejaba Manchot, le queda el balón en la salida otra vez a López García. No puede, mirá cómo salió Quilmes. La pelota de Moreno va por afuera, centro, el área. Vindela la va a perder, recupera Vindela, quiere Vindela, pasó Vindela, sigue Vindela. Ortega por adentro, sigue Vindela, va a retirar el centro, se demoró Ortega, que no llegaba. López García. ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes. López García que se pasaba y González metió ese viandazo al palo izquierdo de Lozas. Nadie lo marcaba. Dejó tirar el centro a Vindela, Chaca y González. Pone el 1 a 0. Exactamente. Los dos fueron a esa pelota. Ahora, Julián, el mérito para Vindela. Porque... Ahora iba Quilmes y otra vez Vindela. Muy buen primer tiempo, Vindela va, quitaba Vindela. Mirá que solo que está López García. Tiene el segundo, eh. Anímese. López García por arriba, señores. ¡Blanco! ¡Gol! 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 Muchas caritas, señores. A los tres minutos se durmieron todos en la discusión. Y aprovechó. Estaba paradito en el segundo palo. Se metió por el medio. Y Russo dice que el partido está 1 a 1, señores. Blanco metió al centro. Y Russo aprovechó la distracción para empujarla. Estamos 1 a 1, mi estimado Ramenzoni. 1 para Chaca. 1 para Quilmes. La remetida. Una pelota que le pasa por delante a González. Y sin embargo, Russo, cómo se arroja. Ahora, la pasividad. Lo estático que quedó el fondo. En el camino, Godoy le picó. Sí, no tiene Godoy. ¡Gol! ¡Tapada Budiño! ¡Tapada Budiño, Nacho! ¡Le queda Godoy! ¡Le queda Godoy! ¡Le queda Godoy, señores! ¡Hay penal sobre Nacho! ¡Hay penal sobre Russo! Jugoda imprudente del jugador de... Por esa simulación. Mirá. Sí, sí. No se discute. Va a la pelota y encuentra el cuerpo del jugador de Chacarita, claramente. ¡Va Godoy! Estamos 1 a 1. ¡Godoy! ¡Gol! ¡Gol! Chaca. A los 42 de penal lo hizo Godoy, señores. ¡Chaca 2! Milmes 1 lo da vuelta el Punebrero. Fretes. ¿Qué tenemos que hacer para que me crida Ramenzoni? ¿Qué dije? ¡Faltaba un gol! Exactamente. Viene al área, Vindela. Esta Ortega. Está Barrios también. Está Evangelista. Está Molina. Está Machado. A ver. Centro que va al segundo. Palo Lescano que nos llega. Va sacando Mazuero. Le queda la pelota a López. López la levanta. Se viene Boneto. La marca de Russo. Centro de Boneto. Llegaba Molina. ¡Gol! El final de Quilmes sobre el final del partido, señores. Llegó el envío. Llegó el cabezazo. Me parece que Ortega se metía para empatar el partido, señores. En el minuto final. En el último segundo. Quilmes empata el partido. Un lindo cabezazo. Lo perdieron. Quilmes, sí. Quilmes 2. Los 20 minutos finales de este partido, lo más emocionante. Quizá queda en deuda para el equipo del Chino Benítez. Un empate que sacó de la galera el conjunto visitante. Porque había sido muy superior en el segundo tiempo, sobre todo en los últimos minutos, el equipo local. Y sin embargo, apareció Ortega para meter un empate quizá inesperado. Cuidado con el simpatizante de Quilmes.